¿Que autorice el pago de mi tarjeta? ¿Si ya la pagué? No caigas. Puede ser fraude si recibes un mensaje de WhatsApp solicitando un pago a una cuenta desconocida o privada. Si no lo reconoces, no lo realices. Recuerda que los estafadores pueden clonar la cuenta de WhatsApp de tus familiares y amigos y contactarte a través de ella. Prevenir está en tus manos. Hashtag Efecto Prevención. Grandeza de México. Gobierno del Estado. Grandeza de México.